Bueno, gente, ¿cómo están? Estamos acá desde las instalaciones de 9Z con nuestra joyita hermosa, Tiaguito. Ya todos lo deben conocer de sobra acá, pero bueno, es nuestro player mejor clasificado, top 5 en el mundial, ¿no? ¿Cómo te sentís con eso? Contá un poquito. Me siento bastante contento. ¿Estás contento? Yo me reí. ¿Estás contento? Dale, no digas que no. Contá un poquito de la clasificación, la sacaste en la séptima semana, en el exterior de Brasil, con 94 puntos, ¿puede ser? No, 85. 85, sí, me acuerdo, porque luego has tenido 84. ¿Cómo te preparaste para eso? Me preparé jugando las anteriores semanas, que también eres el mismo nivel, contra la gente del mismo nivel, y de ahí vas practicando, practicando, también jugando partidas privadas contra gente de mi nivel también, y así sucesivamente las 10 semanas y pude conseguir la clasificación de solo y de dúo. ¿Esperabas quedar quinto? No, realmente esperaba quedar top 30, 50 en la de solo y top 39, sí, como no fue en la de dúo. Básicamente no me iba con tantos esperanzas, porque ya que en el servidor Brasil no puedo practicar tanto como en Europa o en Norteamérica. ¿Cómo te sentiste en el momento que tenías un estadio con 20.000 personas? ¿Vos mirabas las gradas o no le diste bola? No, no, yo solo me enfocaba en mi pantalla, ya que pensaba que estaba jugando desde mi casa, y los corría a todos como siempre. Perfecto, me encanta. Y además habían dos millones y pico de personas mirando. Daba igual, había que demostrar nivel y eso me encanta. Se habló mucho del premio, los 900.000 dólares, ¿qué ganaste? ¿Qué vas a hacer con esa plata? ¿Tenés algún proyecto, algo interno? No, si es un proyecto no lo vas a contar, pero... No, supongo que comprarme una casa para mi familia y comprarme un chuchupetín. Qué lindo que sos, y pavos y ropa. ¿Cuándo y qué juegos comenzaste a jugar? Comencé jugando a los 9 años más o menos, al CS 1.6. ¿En serio? ¿Qué? Y no sabía eso. Después fui a jugar al CSO. ¿Era bueno en el CSO? Sí, en todos los CSO. ¿Global o tranquilo? Global en Level 20. ¿Y GC jugabas o te quedaste ahí? Empecé a jugar más adelante, Level 20 GC. Y después, ahora al Fortnite. ¿Cuándo empezaste a pensar que podías dedicarte profesionalmente a los eSports? Empecé a pensar eso ya cuando estaba muy cerca de clasificar, por ejemplo, top 5, top 10. Y de ahí empecé a dedicarme más serio a los eSports. ¿Es tu proyecto para los próximos años? Sí, es mi proyecto. Te ves dándole a esto un buen tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta. ¿Cómo entrenás? Entreno jugando creativo, con mis amigos y todo eso, jugando partidas personalizadas, que es, por ejemplo, hasta una tal zona no se puede disparar y ahí quedan más gente, como si fuera una semana de clasificación. Claro, jugar a League. Claro. Más allá de prepararte para competir, ¿jugás con amigos? Sí, sí. Obviamente, jugo con Tano, Zone, Toxic, Chippy, etc. Y un saludo para Rayito que está ahí que no lo hablamos. Sí, Rayito. ¿Por qué decidiste sumarte a un equipo como 9Z? ¿Qué teníamos nosotros que otro equipo no? ¿Qué te gustó del equipo para que vos aceptés la propuesta de 9Z? Acepté la propuesta de 9Z ya que los conocía básicamente a todos, me llevaba perfecto con ellos y los mirabas de vez en cuando también. Y tiene un chivito, somos un equipo lindo, somos una comunidad de mamá un equipo. Tu mundo personal, familia, escuela, amigos, hobbies. ¿Algún hobby? No. ¿Nada? ¿No hay nada que haga afuera jugar? ¿Algo que te guste para pasar el tiempo? ¿Clash Royale? No hay chance. No hay chance. ¿No hay chance? No hay chance. ¿Ningún nada? No. ¿La escuela? ¿La escuela? Sí. 6.97 y media para ir a la escuela. ¿Cómo es la escuela ahora que volviste? Normal, sigue siendo normal. ¿Nadie te dice nada? No. ¿Ninguno te reconoció por...? Sí, solo mi mejor amigo, porque ellos sabían desde antes, pero... Claro, porque es como un doble mundo, como que sí sin anonimato, pero como que sos famoso. Claro. Tipo, por mi stream tenés 20.000 viewers y la gente normal como que sos un peor más. Sí, claro. Genial. ¿Qué te gusta del Fortnite sobre el resto de los juegos? ¿Por qué, por ejemplo, del Counter pasaste al Fortnite? ¿Qué te gustaba del Fortnite? Me pasé del Fortnite ya por la construcción y es diferente a los otros juegos que yo jugaba, por ejemplo. Los otros juegos eran solo disparar. ¿Te gustan las mecánicas? Sí. ¿Te gustan las mecánicas? ¿Te gusta destacar en eso? Sí. Acá podés editar, editar las construcciones, hacer... Subirte robots. Que eso está muy divertido. Sí, es muy divertido. Un saludo para Epic ahí, que lo bancamos fuerte. Sí, sí. Y bueno, básicamente la construcción me hizo que quiero el Fortnite. ¿Por qué crees que Fortnite es tan popular sobre el resto de los esports? ¿Qué crees que tiene Fortnite como punto clave que hace que sea el juego del momento y hace más de un año es el juego más visto en Twitch y el juego más visto en las competencias? Yo creo que es porque se dedica al público no competitivo. O sea, no hace para competir, solo es para chill, jugar tranquilo. Como que trata de abarcar todo. Claro. Desde pibes hasta adultos hasta cualquier cosa. Ajá. ¿Querés que se mantendrá con tantos jugadores, seguidores durante mucho tiempo? Los jugadores competitivos por lo menos se mantendrán si seguirá haciendo su torneo de paga, por ejemplo, todos los fines de semana. Si hace un torneo, por ejemplo, de 3.000 dólares, el que gana, algo así. Sí, se va a seguir. Porque si no hace torneos de este tipo, no creo que la gente competitiva se quede. ¿Y la gente que juega chill? Sí, la gente que juega chill. Porque hay gente que también se frustra por los cambios de juego también, aunque sean gente chill. ¿Pensas en cambiar de juego en algún momento? Sí, sí. Si sale un nuevo juego que me cope más que el Fortnite, sí, yo cambio de eso. Para volver a un CSI ahí, ¿no? Sí, también. ¿Qué admirás de un jugador? Admiro a un jugador, por ejemplo, que topean solo y dúo, que es Benji Fiji, también Mr. Savage, topean los dos en solo, en dúo. O sea, completo básicamente y que sea entretenido mirando el stream. ¿Y algún streamer que no sea competitivo, que te guste mucho? Tano. Tano, es claro. Tano me hace quedar de res. Un saludo. Bueno gente, muchas gracias por mirar. Les mandamos un saludo muy grande. Y recuerden seguir las redes sociales de Red Bull para entregarse además. ¿Está bueno el clima? Sí. ¿Está bueno el día? Sí. ¿Alcanza con eso? Sí. Perfecto.